HCH felicita a los cumpleaños de este día Muchas felicidades para las hermanas de la casa, Telma Ruiz y Marleni Ruiz Por estar de cumpleaños queremos desearle que la pase de lo mejor De parte de sus padres, hermanos, tíos y primos, le deseamos muchas felicidades Feliz cumpleaños para la más hermosa de la casa, ella es Daniela Milagros Martínez Ya que hoy está celebrando un año más de vida, queremos desearle que la pase de lo mejor Este saludo de parte de sus padres, hermanos y demás familiares Hasta el paraíso, el paraíso Queremos felicitar al mejor nieto, él es Abdiel Amador Ya que hoy está celebrando cinco añitos de vida, le deseamos que pase un feliz cumpleaños Este saludo hasta Choloma De manteles largos se encuentra Daniela Rodríguez Queremos desearle que pase un feliz cumpleaños y que el Señor derrame lluvias de bendiciones en su vida A comer pastel se ha dicho Muchas felicidades a Arnold Misael Licona Que cumpla muchos años más de vida y que Dios lo bendiga siempre De parte de todos sus seres queridos, en especial de su madre, le deseamos un feliz cumpleaños Muchas felicidades para el príncipe de la casa, él es Fernando Osorio Ya que hoy festeja sus siete añitos de vida, queremos desearle que Dios derrame muchas bendiciones en su vida Y que la pase de lo mejor De parte de sus padres que lo aman mucho, este saludo hasta Campamento Olancho Queremos felicitar a Kenneth Gómez, ya que hoy está de cumpleaños, queremos desearle que la pase de lo mejor De parte de su madre Lorena Turcios, queremos desearle que pase un feliz cumpleaños Un día como hoy nació Doña Oneida Suyapa Martínez, queremos desearle que la pase de lo mejor De parte de todos sus seres queridos, en especial de sus nietos, le deseamos muchas felicidades Este saludo hasta Sabana Grande Feliz cumpleaños para Yair Alfredo, queremos desearle que pase un feliz cumpleaños Al lado de todos sus seres queridos, en especial de sus primos quien lo aman mucho Feliz cumpleaños Happy Birthday para Luisa Giret Urbina, ya que hoy está celebrando sus seis añitos de vida Queremos desearle que la pase de lo mejor, este saludo hasta Choloma De parte de todos sus seres queridos, en especial de su abuela Julia Padilla y su abuelito Inocente Urbina Le deseamos que pase un feliz cumpleaños y que el Señor la bendiga siempre HCH les desea un feliz cumpleaños